Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Estefanía Pérez y esto es Lo Más Visto en Redes. Yo hoy los saludo desde Entre Lomas Hotel, un lugar maravilloso que estoy segura que a todos ustedes les va a encantar venir y por eso me encuentro con Jacqueline Zuruaga, que es la gerente del hotel. ¿Cómo estás y bienvenida? Buenas noches, muchas gracias por haber asistido al evento. Estamos haciendo la inauguración de un sitio maravilloso, pensado en el confort, la tranquilidad de las personas, con una vista espectacular. El hotel cuenta con 20 habitaciones, tenemos spa, restaurante, salón para eventos, bar, café, así que los esperamos. Las tarifas son súper, súper, súper económicas. Claro que sí, es imperdible porque como tú lo contabas, las habitaciones, o sea, todo se ve maravilloso, no sé, sin palabras. Sin palabras, el sitio fue pensado pues aprovechando esta maravillosa vista, volvemos y lo repetimos, pero básicamente fue eso, en eso fue lo que nos enamoró para hacer este tipo de hotel y pensando obviamente en la comodidad de todo el mundo. Acá los espero, a todos. Hoy es la inauguración, pero ya está abierto para el público, ya todas las personas se pueden acercar aquí, venir y disfrutar un día, una noche, los días que quiera también. Perfecto, sí, a partir de hoy ya, puertas abiertas. El restaurante funciona hasta las 10 de la noche, el hotel sí es 24 horas, los esperamos a todos. Muchísimas gracias a ustedes por haber asistido, muchas gracias. Bueno, ahí está entonces la invitación y por eso también me encuentro por acá con Harold Morales, quien es el administrador del restaurante. ¿Cómo estás y bienvenido? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Harold, yo quiero que nos cuentes un poquito sobre el restaurante, todos nuestros televidentes, ¿qué pueden encontrar aquí? Claro que sí, aquí van a encontrar una carta muy amplia, vamos a tener una comida fusión, quisimos implementar un poco comida un poco rápida, tirando al estilo más gourmet. Tenemos nuestro plato estrella, que es el plato de mariscos, se llama pesca marinera, es un plato exquisito que ustedes van a poder venir a disfrutar. Con una vista que definitivamente enamora. Los sabores son imperdibles. Bueno, además también nos contabas que tenían unos platos muy de la región, que tenían que ver con el chorizo. Contémosles de qué se trata. Claro que sí, pensando en la región donde estamos, quisimos implementar un poco acerca de lo que marca la región, que es el chorizo Santa Rosano. Tenemos una deliciosa boloñesa de chorizo que acompaña unos platos exquisitos y un muy, muy, muy innovador sánduche de chorizo. Espectacular, espectacular, imperdible. Además, mientras que están comiendo, disfrutando de su cena, de su almuerzo, desayuno, van a tener una vista maravillosa. Espectacular, espectacular. Ustedes se pueden enamorar, se pueden, mejor dicho, tanto por la boca como por la vista, ustedes van a quedar encantados del sitio. La verdad que sí. Ariel, muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto, que estén muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben pues, invitaciones para que vengan, se acerquen y se animen, para que disfruten de unos días maravillosos aquí en Entre Lomas.